Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en nuestro espacio dedicado a la medicina estética, pero a base de la tecnología y los nuevos avances. Me refiero a láser y para hablar de esto, justamente tenemos un experto de la clínica estética láser, Vázquez Lapel, el doctor Félix Vázquez Lapel. Bienvenido. Gracias, doctor. Un placer estar nuevamente con ustedes. Cuando uno habla de blanqueamiento de la piel, muchas veces lo primero que a uno se le viene a la cabeza es Michael Jackson. Vamos a decir así. Pero la historia es que muchas personas no conocen que Michael Jackson efectivamente tenía un tema de piel que se llama vitíligo. Y este vitíligo lo que hace es una enfermedad inmunológica que destruye los melanocitos que son los que le dan color a la piel. Si se destruyen los melanocitos, se generan manchas blancas decoloradas en la piel. Pero eso es otra cosa. Para atenuar más o menos y manejar estas situaciones, la idea es que se trata de emparejar los colores generando un blanqueamiento. Pero también existen en nuestro cuerpo algunas zonas que por roce, que por procesos alérgicos, por obesidad, por problemas metabólicos, se van manchando y se van tiñendo, por decirlo de alguna manera. Bienvenido, Félix. Muchas gracias por estar acá. Y coméntanos un poco qué es lo que más se suele ver en el consultorio con respecto a estas manchas. Efectivamente, llegan pacientes porque no les gusta una parte de su cuerpo que está pigmentado. Un ejemplo, ¿no? Vienen con las axilas pigmentadas. Doctor, me siento cohibido de levantar la axila. De repente, doctor, no me pongo bikini porque tengo la parte del glúteo, la parte donde se sienta pigmentado, las ingles pigmentadas, manchadas, negras. Y bueno, me dicen, doctor, quiero hacerme un blanqueamiento. ¿Cómo es? Ya he escuchado que existe un blanqueamiento con láser, con cremas. ¿Cuál es el mejor? Me preguntan. Y efectivamente, les guío y les explico. Los evalúo primero, veo qué tipo de lesión, qué tipo de mancha tiene. Y les hago escoger el láser más adecuado para su problema. Existen distintos tipos de láser. No todos se utilizan en los mismos procedimientos. Al contrario, eso requiere un manejo y una experiencia. Un láser mal utilizado puede ser perjudicial en lugar de benéfico. Correctamente. Es fundamental usar un láser de forma correcta. El personal que lo trate, de repente, pues, ver cuántos años de experiencia tiene. Tiene meses, años. Bueno, aquí en la clínica tenemos más de 10 años en el manejo de láseres en el nivel más alto que puede existir. Con estudios muy avanzados, con manejo de todos los tipos de láseres que existen. Entonces, podremos decirle cuál es el mejor láser para su tipo de lesión. Justo me comentaba, doctor, el tipo este, este láser para tatuajes, también es utilizado para el blanqueamiento. Efectivamente, ese láser lo usamos para blanqueamiento. También usamos el láser de CO2, que de repente es más rápido, con menos sesiones. Pero hay que ver qué tipo de lesión tenemos previamente. Perfecto. Entonces, si queremos blanquear la piel, esto es algo bien superficial. Sí, correcto. Muy superficial. Tenemos un video para ver un poquito cómo es el procedimiento. Adelante, señor director. Veamos. Una zona de la axila, efectivamente, ahí se ve que además hay una manchita, ¿no? Sí, 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 sí. Y las lesiones por depilación. Bastante leve por la depilación, efectivamente. Estamos colocando la anestesia en crema. Ahí está un poco, se ve mejor la mancha. Tal vez, a veces las imágenes no se ven muy claras, ¿no? Pero en vivo y en directo se ve más oscuro. Y esa paciente llegaba a una manchita intermedia. Ahí estamos aplicando el frío y el láser superficial para borrar esa mancha con una sola sesión. Es un procedimiento muy seguro que dura segundos. El paciente está tranquila, la pacientita. Entonces, porque me parece, doctor, que acá debe doler duro. Cuéntame un poquito, por favor. Es una zona que hasta las cosquillas, ¿no? Hay zonas que son más sensibles, que tienen más sensibilidad ante el láser. Pero para eso usamos esta crema anestésica, para que sea un tratamiento fácil de llevar, ¿no? Lo dejamos 10 minutos con la anestesia y luego está adormecida y procedemos a hacer el láser. Una manera increíble. Este es el video. Tenemos algunas fotos, imágenes de antes y después. Y estoy seguro que tanto como nosotros, ustedes en casa se van a sorprender. A ver, ¿qué tal cambio realmente? Y esta es una zona expuesta como la del escote. Exacto. Que ha recibido agresiones del medio, ¿no es cierto? Exacto. Toda una vida de radiación y las mujeres que tienen el escote expuesto muchas veces y se mancha, se pigmenta, salen lesiones por varias partes. Se arruga incluso. Y acá está, pues, rejuvenecido. Rejuvenecido. Y un blanqueamiento muy bonito, muy natural. Adelante, vamos a seguir pasando, por favor. Típica lesión de oscurecimiento de la axila. Sí. Acá, ¿esto por qué? ¿Por qué sucede? Esta paciente particularmente tuvo su bebito y se pigmentó durante el embarazo. Es hormonal. Hormonal también. Se le mancharon las axilas, se le manchó la línea alba, acá abajo del ombligo, se le mancharon los pezones y también muchas veces la ingles. Entonces, estas zonas se pueden blanquear con el láser que elijamos. Queda increíble. Increíble. Mira, está rápido. A propósito, aprovecho una cosita acá, porque la axila es una zona especialmente, por supuesto, para las mujeres, que a veces quieren o requieren o desean para no estarse pasando la afeitadora típica, la depilación definitiva, que también se hace con láser. Efectivamente, la depilación con láser va a borrar para siempre el vello, va a quemarlo, va a calentarlo y lo va a eliminar. Y al final nos podrá dar un tema de que no se irrite, que no se pigmente y que la axila se vea bonita, rosadita. Me imagino. Ahora, después de ese tratamiento hay que evitar, me imagino, el uso de desodorante por algún tiempito, ¿no? Efectivamente. O sea, esto... Sí. Sí, no se me toca que duele. Un par de meses. Es que el presidente no use desodorante con alcohol, sin aluminio, algo muy natural. Hay desodorantes que son bastante suavecitos, incluso orgánicos, y pues esto le vamos a recomendar. Eso se le recomienda. Y ahí también está el conocimiento médico. Imagínese usted, a una que madure en la axila le va a poner un desodorante con base alcohólica. Olvídate que acaba de estar... Y va a empeorar. Va a empeorar, porque se inflama. No, si no, se mancha más. Ok, ahí también entra parte del conocimiento. ¿Cómo se compara con el tratamiento de exfoliación química? Ese es lo otro, porque también existen químicos que te van pelando. Exacto. Más o menos pelando la piel hasta dejar una piel nueva que crece blanqueada. Más blanqueada, exacto. Bueno, se usan mucho los peelings químicos. Es algo muy conocido hace muchos años. Pero, al igual que el frío, que alienta mucho, la exposición a este químico es mucho tiempo. A veces minutos, 15 minutos, media hora, de exposición al químico. A veces toda la noche. Y de repente, al día siguiente, un paciente despierta y dice, doctor, me desperté enrojecida. Y a los dos, tres meses, se me oscureció el triple. Es más, se fue más allá de la mancha y empeoró. Entonces, la exfoliación química, la microdermaburación, son procedimientos un poco más lesivos. Es como, hagamos una comparación. Antes escribíamos a máquina de escribir. Ahora tenemos el dictado por voz, que es algo totalmente moderno, más rápido, más práctico. Todo mejora. Y eso es tecnología. Ahora usamos los láseres para hacer estos tratamientos. ¿Se pueden mezclar procedimientos? O sea, utilizar alguna zona de exfoliación química o alguna otra, o no es necesario con el láser. A veces sí. Generalmente, no. El 95% de los casos es puro láser. Pero siempre hay excepciones. Y a veces, por ejemplo, una lesión muy profunda, usamos el láser y también la crioterapia, por ejemplo. O un peeling superficial. Pero es muy raro. De acuerdo. Doctor, algo que agregar, o sea, ¿hay alguna contraindicación? Yo me imagino que, nuevamente, una zona como porunculosis o post-radioterapia por una extracción de un cáncer de mama, tienen que ser algunas contraindicaciones, ¿no? Siempre hay excepciones en toda ley. Siempre hay contraindicaciones. La que confirma la regla, ¿no? Efectivamente, la ley es confirmada que nada es absoluto. Algunas veces no se puede hacer el láser. Por ejemplo, si hay una lesión activa, un cáncer activo, y el paciente no ha sido dado de alta, de que ya esté curado el cáncer. Por ejemplo, un cáncer de piel, no podemos tratar. Una infección, un herpes. Un herpes. No, porque el calor puede activar las células y hacer que aumente. Entonces, al paciente hay que evaluarlo, pasar una consulta médica con un médico, y luego decir si se puede realizar el tratamiento o no. La gran mayoría de veces sí, pero hay excepciones de infecciones, de lesiones cancerosas, que decimos primero que se ha dado de alta. Perfecto. Sí, pues, o sea, toda regla tiene su excepción. Esa excepción no hace otra cosa que confirmar la regla. Así que, muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias. Gracias.